Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos a la República Argentina para participar de la ceremonia de apertura de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil. La vamos a invitar ahora a la señora Valeria Maza, argentina, figura internacional comprometida con distintas causas sociales que hoy será nuestra maestra de ceremonias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, autoridades, delegados, jóvenes embajadores, amigos. Hoy tengo el gran honor de darles la bienvenida a mi país, a una nueva edición de esta conferencia mundial para la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil. Un evento organizado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo. Quisiera agradecer muy especialmente la presencia del Premio Nobel de la Paz, Keilash Satyarthi. Cuya trayectoria de más de 30 años es reconocida mundialmente por su lucha contra la esclavitud infantil y la explotación del trabajo infantil. Muchos de ustedes saben que el señor Satyarthi fue el fundador de las marchas contra el trabajo infantil, organizando una coalición mundial de ONGs, sindicatos de docentes y sindicatos. Además contaremos con la participación de personas de gran nivel, como el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República Argentina, el señor Jorge Triaca, que además es presidente de esta conferencia. Bienvenidos. El señor Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo, organización que ha ofrecido un apoyo invaluable para realizar esta conferencia. El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el señor Horacio Rodríguez Larreta. Y como vicepresidentes de esta conferencia, el señor Gerardo Martínez y el doctor Daniel Funes de Rioja. Y por último le damos la bienvenida al señor Stanislao Zawels, director general de Organismos Internacionales. Hoy estamos aquí para analizar, debatir, compartir experiencias sobre la erradicación del trabajo infantil y los esfuerzos que cada uno de nuestros países están haciendo para combatirlo. En la Argentina, como en todo el mundo, esta problemática no es nueva. Nuestro país está comprometido a liderar este evento, un espacio de discusión y consenso para la erradicación definitiva del trabajo infantil para el 2025, como establece la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Contamos con la participación de representantes de más de 100 países, tanto de los gobiernos, de organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores. Todos ellos, de un modo u otro, tienen la influencia y la posibilidad de contribuir para terminar con el trabajo infantil y el trabajo forzoso en todo el mundo. Muchas gracias a todos por su compromiso y su participación. En estos tres días se realizarán reuniones de trabajo, plenarias y eventos especiales con el objetivo de establecer un compromiso conjunto y acordar para que no haya ni un solo niño trabajando en el mundo. Este compromiso se volcará en la Declaración de Buenos Aires, un documento que servirá de guía y recordatorio para todos los participantes, para que vuelvan a sus países y redoblen sus esfuerzos para terminar con esta problemática, sabiendo que no están solos, que es un esfuerzo que nos involucra a todos. Por esta misma razón, el Ministerio de Trabajo realizó una encuesta a nivel nacional para saber cuál es la situación y cómo poder resolverla. Los resultados de esta encuesta se presentarán aquí el día jueves. En el mundo, millones de niños están en condición de trabajo infantil. La mitad de ellos, sometidos a trabajos peligrosos, como también millones de niños y adultos, son víctimas de trabajo forzoso. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil representa una enorme oportunidad para compartir nuestras experiencias y combinar nuestros esfuerzos para lograr un cambio definitivo, para que todos los niños del mundo puedan acceder a una educación y desarrollarse plenamente. Por esta misma razón, es que el Gobierno argentino agregó como temática del evento al empleo joven. No es suficiente con evitar que los niños trabajen. Es fundamental que se formen y luego, al ser jóvenes, tengan la oportunidad de acceder a empleos de calidad que les permitan sostenerse y asegurar su futuro. Una vez más, quiero agradecer al Gobierno de la República Argentina por organizar esta conferencia y por su genuino apoyo y compromiso para este evento. Agradezco también el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo y a todos los que hicieron posible que este evento hoy sea una realidad. Voy a dar la palabra ahora al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el señor Horacio Rodríguez Larreta. Solo para darles una palabra de bienvenida, decirles que para nuestro país y para nuestra Ciudad de Buenos Aires es un enorme orgullo que este Congreso tan importante sobre un tema tan, digamos, tan actual, tan necesario de que lo superemos entre todos, se haga en nuestra ciudad. Aprovecho solamente para compartir con ustedes dos reflexiones. Primero, la importancia de que un tema tan sensible hoy en el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, lo encaremos así en forma de equipo. Acá hay una muy buena representación de muchos países del mundo, hay una muy buena representación de todo el sector sindical en la Argentina, del sector empresario, del gobierno, en este caso del gobierno nacional, o en mi caso del gobierno de la ciudad, la única manera que podamos avanzar en serio en la erradicación del trabajo infantil es trabajando juntos. Y hoy acá estamos todos juntos. Y segundo, que para quienes estamos en funciones de gobierno, donde el día a día se hace intenso, donde lo urgente siempre le gana lo importante, generar espacios de reflexión como este, donde podamos aprender unos de otros, donde podamos compartir experiencias, escuchar cómo se ha avanzado en otros países del mundo. Yo agradezco muchísimo en ese sentido a la OIT, que es quien lidera este encuentro y esta iniciativa, que podamos que se puedan generar estos ámbitos de discusión. Para la función de gobierno es muy importante generar espacios de pensamiento, de reflexión, de intercambio, así es como uno después puede avanzar. Y para nosotros, que se haga hoy en la Argentina realmente es un orgullo. Creo que refleja un poco esta nueva etapa en nuestro país, donde estamos abiertos al mundo, donde trabajamos en equipo, respetando los roles y las diferencias de opinión que pueden tener otros. Estamos trabajando todos juntos para sacar el país adelante y para avanzar en temas de fondo como en la erradicación del trabajo infantil. Los niños tienen que estar en la escuela, tienen que estar en su casa, no trabajando. Y por último, como jefe de gobierno de la ciudad, les pido encarecidamente, que yo sé que tienen una agenda muy intensa de trabajo, me la mostraron, estuve hablando con Jorge recién, tienen mucho para trabajar y para reflexionar, pero tómense un ratito de tiempo también para recorrer y disfrutar esta lindísima ciudad que tenemos, que hacemos un esfuerzo enorme para que esté muy bien, obviamente para los porteños, pero también para la mucha gente que nos visita. Así que le pido a la UIT y al Ministro de Trabajo que les den un tiempo libre a nuestros invitados para que disfruten, recorran Buenos Aires. Muchísimas gracias por estar acá en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Ahora vamos a dar la palabra a Stanislao Zawels, Director General de Organismos Internacionales del Ministerio de Relaciones Internacionales y Culto de la República Argentina. De aquí. Buenos días. Señor Ministro de Trabajo, señor Director General de la OIT, señor Representante de los Trabajadores, señor Representante de los Empleadores, señores Ministros, señores Viceministros, señores Delegados, señoras y señores. En nombre del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, embajador Forí, me complace darles la bienvenida a la Argentina y a esta Cuarta Conferencia Mundial para la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil. Durante la conferencia tendremos la oportunidad de hacer un balance de los progresos realizados desde la tercera conferencia global sobre el trabajo infantil que tuvo lugar en Brasilia en 2013. Evaluar los obstáculos que aún persisten y reconocer las nuevas oportunidades que se nos presentan. Además podremos acordar medidas para fortalecer nuestra acción encaminada a poner fin al trabajo infantil en todas sus formas, erradicar el trabajo forzoso y en ese contexto proteger los derechos de los niños y niñas y promover el empleo pleno y productivo y el trabajo decente de los jóvenes. La Cuarta Conferencia Mundial resulta de gran importancia para la Argentina, ya que se alinea con los esfuerzos que venimos realizando a nivel nacional y regional de la temática de la erradicación del trabajo infantil. A su vez, reafirma el fuerte compromiso asumido con la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Además de ser fundamental para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, el logro de la meta 8.7 de la Agenda 2030, referida a la erradicación de trabajo forzoso, la esclavitud moderna, la trata de personas y el trabajo infantil, tiene el potencial de generar impactos multiplicadores sobre el sinnúmero de otros objetivos y metas de la Agenda 2030. En muchos casos, tiene el potencial de romper el ciclo de la pobreza y contribuir al logro de la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, reconocida por la Agenda 2030 como el principal desafío al que se enfrenta el mundo. Tal como afirmó la señora vicepresidenta de la Nación, doña Gabriela Michetti, durante su intervención en el debate general de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Argentina está comprometida con la educación inclusiva y la generación de empleo de calidad y el logro de un mundo en el que el destino de un niño y el futuro de un joven no tenga ningún otro límite más que su talento, su inteligencia y su determinación. Los hombres y las mujeres que alcanzarán su mayoría de edad en 2030, horizonte temporal de la nueva Agenda, están actualmente cursando sus estudios iniciales. Asegurar que el desarrollo sostenible en sus dimensiones económicas, social y ambiental se convierta en una realidad para ellos dependerá de que seamos capaces de garantizar hoy los derechos y el bienestar de los niños, niñas y jóvenes. Señores delegados, a partir de la restauración del sistema democrático, la Argentina asumió una posición de defensa y promoción de los derechos humanos. Ello se plasmó en la ratificación de numerosos instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos, a los que se otorgó en 1994 jerarquía constitucional. La lucha contra el trabajo infantil y el trabajo forzoso en todas sus formas se integra en esa tradición y forma parte de la agenda estratégica de la Argentina. A ver, podemos, pedimos a la organización, por favor, que revean el tema de la traducción, por favor. ¿Qué idioma? ¿Inglés? ¿O ninguno hay? ¿English? ¿All of them? Ok. Todos los idiomas no estarían funcionando, por favor. Perdón, ¿eh? Le pedimos un minuto. ¿Nos van a avisar? A ver, ¿pero vamos? ¿Ahora me escuchan? No. Sí. Por allá atrás. ¿Sí? Ok. Por favor. La lucha contra el trabajo infantil y el trabajo forzoso en todas sus formas se integra en esa tradición y forma parte de la agenda estratégica de la Argentina en el plano nacional. No anda. Parece que todavía no. No lo pudimos solucionar. No. Hola, hola. Vamos probando si funciona. ¿Sí? Ok. Perdone. Bueno, repito el último párrafo. La lucha contra el trabajo infantil y el trabajo forzoso en todas sus formas se integra en esa tradición y forma parte de la agenda estratégica de la Argentina en el plano nacional, así como en el regional, el global. Este compromiso de la Argentina se traduce en posiciones reiteradamente sostenidas en cada foro en que se consideran cuestiones conexas, como por ejemplo las cadenas de suministro. Como evidencia en las estimaciones de trabajo infantil 2017 presentadas por la Alianza 8.7 en septiembre pasado, y pese a los importantes progresos realizados hacia la eliminación del trabajo infantil y del trabajo forzoso a nivel mundial durante los últimos 20 años, aún persisten grandes desafíos. Debemos aprender de las lecciones del pasado, y resulta necesario pensar en formas innovadoras que permitan avanzar de manera sostenida. El trabajo forzoso es un problema multifacético que debe abordarse desde múltiples ángulos y que requiere una estrategia coordinada de diversos actores a varios niveles. Por ello, el intercambio de experiencias y de buenas prácticas, y el diálogo entre los Estados, los expertos, los trabajadores y los empleadores, es un paso esencial hacia el logro del objetivo universal de un trabajo decente para todos. La adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible generó un impulso renovado para la conformación de alianzas entre múltiples interesados. Alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto requerirá que estas alianzas sean en la movilización de recursos, las recursos y en la alineación de voluntades. La Alianza 8.7, promovida por la Organización Internacional de Trabajo, es un ejemplo concreto y efectivo de este tipo de asociaciones innovadoras. La Argentina ha adherido a la Alianza 8.7 con la convicción de que su naturaleza global, abierta y multisectorial permitirá aumentar la concientización acerca del problema y de las soluciones disponibles. A su vez, confiamos en que fomentará la eficacia, la coherencia y la coordinación de las acciones emprendidas a nivel nacional, regional y mundial. Señores delegados, la Argentina confía en que en esta conferencia permitirá identificar los desafíos comunes que enfrentan nuestros países en relación a la erradicación sostenida del trabajo infantil, la erradicación del trabajo forzoso y las formas contemporáneas de esclavitud y la promoción del empleo joven de calidad, y definir una hoja de ruta con compromisos concretos para enfrentar este problema global sobre la base de una agenda orientada a políticas activas de inclusión social y económica. En un contexto internacional de grandes cambios, esta conferencia constituye una oportunidad más para demostrar que los progresos multilaterales y participativos constituyen el mejor camino para avanzar en el sendero del desarrollo sostenible. Además, resultará un ámbito propicio para fomentar sinergias entre las nuevas alianzas que promueven el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y el enfoque tripartito que ha caracterizado la labor de la OIT. Para finalizar, quiero desearles el mayor de los éxitos en estas jornadas de trabajo con la certeza de que el resultado del intercambio y del debate permitirá realizar contribuciones creativas e innovadoras que permitan la erradicación sostenida del trabajo infantil en todas sus formas y el trabajo forzoso que nos permita pasar de un trabajo sin futuro hacia un futuro con trabajo decente para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, director. Y ahora damos la palabra a Gerardo Martínez, vicepresidente de esta cuarta conferencia mundial sobre la erradicación del trabajo infantil. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Saludo al presidente de la conferencia, ministro de Trabajo, amigo Jorge Triaca, al vicepresidente de la conferencia por los empleadores, amigo Daniel Funes de Rioja, por supuesto a nuestro director general, Guy Ryder, también amigo de los trabajadores, y por supuesto también que nos honra con su presencia a un luchador de esta gran consigna que tenemos para erradicar el trabajo infantil al previo Nobel de la Paz, Kailash Zayterti. A todos ellos, como también que recién se ha tenido que retirar al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En esta conferencia abordamos el compromiso mundial de acelerar la eliminación del trabajo infantil, la erradicación del trabajo forzoso y la promoción de políticas activas para la generación de empleo joven de calidad. Es la oportunidad de conciliar posiciones y lograr directrices tripartitas con acciones medibles y concretas en el marco de la Agenda de Trabajo Decente y del punto 8,7 de la ODS, invitando a la sociedad civil a que acompañe esta postura. Tanto el trabajo infantil como el trabajo forzoso no se resuelven exclusivamente con políticas públicas focalizadas. Estas realidades son consecuencias de los déficits de gobernanza y el quiebre en el acceso a los derechos para todos los trabajadores sin distinción. Lo importante de esta conferencia es volver a poner en la mesa de debate internacional esta temática que es trascendente para el desarrollo de los derechos humanos laborales y civiles. Conocemos las estadísticas, no consentimos estas prácticas. Aspiramos a una sociedad que no sea cómplice de estas prácticas. Empresarios que deben honrar su accionar procediendo en el marco de la ley y respetando los derechos humanos laborales y civiles. Y gobiernos que cumplan con su rol y fortalezcan el sistema de inspección laboral para poder hacer cumplir en forma efectiva la regulación normativa. Las nuevas estadísticas 2017 sobre esclavitud moderna no son solo una metodología para contar esta injusticia, son un reconocimiento del fracaso del sistema en la globalización. El incremento de la informalidad, precarización y la complejidad de las cadenas globales de suministro, donde el 94% de trabajadores son mano de obra oculta, es una alarma que no podemos dejar pasar y que representa la desactualización del sistema normativo y el aumento de la inequidad. La existencia de trabajo infantil y trabajo esclavo en nuestra sociedad es un indicador de explotación humana intolerable y característico de sociedades donde la brecha de desigualdad se hace cada vez más grande. sabemos las consecuencias irreversibles que generan cuando un niño o una niña están obligados a trabajar. La responsabilidad como actores sociales no se limita a la representación clásica, resulta imperioso extender los compromisos alcanzados a los eslabones más débiles de la producción. Erradicar el trabajo infantil será imposible sin trabajo decente y digno para los adultos y sin una educación con calidad para los niños y las niñas. Así como los gobiernos tienen obligación de proteger a la niñez y restituir derechos como política de Estado, todos debemos comprometernos responsablemente a denunciar estos hechos. En cuanto al trabajo forzoso, insistimos en la necesidad de ratificar por parte de los países el protocolo 29 que actualiza el convenio 29 de OIT, que incluye suprimir el trabajo forzoso y que se criminalice esta práctica, se aplique en medidas de prevención con acceso a la justicia y reparación. El movimiento sindical lucha por incidir en las políticas públicas que apuntan al trabajo digno y combatir a la informalidad laboral, a la educación de calidad y un desarrollo sostenible con inclusión social. Demandamos la importancia vital que representaría tener un tratado internacional vinculante sobre empresas multinacionales y su responsabilidad por la violación a los derechos humanos. Es fundamental que en la declaración de esta cuarta conferencia se visibilicen todos los compromisos y responsabilidades para erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso que conllevan como eje prioritario erradicar la perpetuación del círculo de la pobreza. La educación como eje fundamental del desarrollo juega un papel central en la definición y aplicación de políticas activas orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades. La situación de los jóvenes es preocupante. En nuestra región de las Américas, la precariedad laboral y la cuestión social de los jóvenes ocupan el centro de gravedad de las cuestiones que estamos debatiendo socialmente. Por ejemplo, en Argentina, un ejemplo contundente, hay 7.500.000 jóvenes, un millón de estos no trabajan ni estudian. 500.000 no estudian ni trabajan, pero están buscando trabajo, son desocupados. Un millón 500.000 trabajan. En este espacio, la informalidad es del 58,7%, que sumados a aquellos que se encuentran en situación de precariedad, alcanza el 63%. La vida de estos jóvenes parece siempre suspendida de un futuro imprevisible. Todo sucede como si la flexibilidad del mercado de trabajo exigiera que los jóvenes estuvieran mayoritariamente predestinados a condiciones salariales y laborales precarias, con riesgo de vivir durante un largo tiempo en situación de vulnerabilidad. Destacamos la relevancia del diálogo tripartito, respetando los derechos fundamentales en el trabajo, y requerimos nuestra participación en todo espacio existente en los distintos niveles de representación. Tenemos el desafío de armonizar el crecimiento y el desarrollo tecnológico con la transición justa. Los trabajadores pretendemos alcanzar una modernidad con igualdad de oportunidades para todos, con progreso y justicia social, más allá que sea medible en términos de bienes y servicios o en innovaciones tecnológicas. La modernidad trae consigo una transición con problemas. Por eso los trabajadores hablamos de transición justa. Y no hay transición justa si hay trabajo infantil y trabajo forzoso. Sin duda, el diálogo tripartito debe garantizar la universalidad de la justicia social. Sabemos que el trabajo infantil y el trabajo forzoso son dos de las peores formas de injusticia social y violación de los derechos humanos y laborales a nivel global. Necesitamos asegurar para nuestros jóvenes un futuro mejor con acceso a la educación, a trabajo, con derechos y a poder realizarse en una sociedad más justa. Debemos ser determinantes a la hora de exigir la erradicación del trabajo infantil y del trabajo forzoso. Necesitamos que los gobiernos elaboren normas que eliminen estas prácticas en forma definitiva. Hoy mismo, esperar hasta el 2030 es mucho tiempo cuando hablamos de libertad. Le doy la bienvenida a todos los participantes que estoy seguro serán protagonistas de los debates con aportes y propuestas que nos permitirán marcar un camino superador con la declaración de Buenos Aires. El grupo de trabajadores que mundialmente participamos en esta conferencia, venimos con voluntad y venimos con propuestas y con la idea fija de erradicar el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la clavitud moderna. Venimos con la predisposición y con la energía de aportar desde el diálogo tripartito una nueva esperanza, una nueva voluntad de desarrollo en este proceso de globalización en el cual vivimos en este mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicepresidente. Y ahora le damos la palabra al también Presidente de esta Cuarta Cumbre, el señor Daniel Funes de Rioja. Buenos días a todos. Señor Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Jorge Triaca. Señor Director General de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Reiner. Señor Premio Nobel de la Paz, señor Kailash Satyarty. Querido amigo y contraparte y colega, Gerardo Martínez, señor representante del Canciller. Yo por lo pronto me voy a sumar a las palabras que ya se han dicho, tanto por el Jefe de Gobierno como por Gerardo Martínez. Pero quiero señalar que lo hago en base a una larga experiencia en la Organización Internacional del Trabajo donde estuve por más de 35 años y me tocó liderar a los empresarios del mundo y luego terminar siendo Presidente de la Organización Internacional de Empleadores y como argentino. Que esta conferencia tenga lugar en mi país, para mí, es un gran honor, señor Presidente y señor Director General. Y yo sé, señor Guy Reiner, que usted quiere a la Argentina. Y por eso me alegro mucho que nos esté acompañando en este desafío. Un desafío donde partimos de una realidad que es verdaderamente preocupante y lamentable. Y hiere nuestra ética y la estética de la vida laboral. Por eso creo que estamos convocados a un tripartismo activo y efectivo en esta conferencia. Ya tenemos precedentes. Lo hicimos en su momento en la Conferencia Global de Trabajo Infantil en Brasilia. Con una respuesta innovadora que fue el desarrollo de la iniciativa regional, la plataforma tripartita para acelerar el proceso de erradicación de las peores formas de trabajo infantil. Tenemos el convenio. Pero tenemos algo más y mucho más profundo. Tenemos una declaración de 1998, a la que asumimos todos los países, sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo. Y esa declaración no solo nos une legalmente, nos une como compromiso, como comunidad laboral organizada a través de la OIT. Y nos lleva a este compromiso activo de dar los pasos necesarios para que sea real. Recordamos y ratificamos el trabajo de la iniciativa de Brasilia y este modelo de cooperación y diálogo debemos profundizar. Pero sabemos que estamos frente a una ardua tarea que requiere un análisis crítico de la complejidad de las causas que generan estos temas. Pobreza, informalidad, discriminación por razones sociales, de género, culturales, educación insuficiente, marco legal inadecuado o anomia y falta de controles, incluso estatales, carencia de protección social, inestabilidad política y económica que llevan a estos problemas sociales. Y estamos convencidos, permítame decirlo como argentino, en nuestro país que ha llegado la hora de poner un punto de inflexión a esas causas. Y lo digo como argentino, pero no solo para la Argentina, lo digo por lo pronto para mi región y también para la comunidad internacional en su conjunto. Por eso creo que hay compromisos que los empresarios debemos reafirmar en este momento. El primero es nuestro compromiso indeclinable de que no hay ninguna razón de ningún tipo que justifique desde el punto de vista del empresario que se continúen con prácticas de abuso de esta naturaleza. Los derechos humanos son una piedra angular del sistema de derechos. Y cuando hablamos del derecho de propiedad y la libre iniciativa, la hacemos en el marco y bajo el paraguas de los derechos humanos fundamentales. En segundo lugar, hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para formar alianzas y encarar juntos esta eliminación del trabajo infertil, acogiendo con beneplácito la oportunidad que nos brinda la nueva Alianza 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Una plataforma de cooperación internacional en la que esperamos fomentar nuestro ámbito de acción, adaptándonos a las circunstancias de cada país y obviamente tratando de crear sinergias entre nuestras regiones y propendiendo a maximizar la utilización de los recursos disponibles. Pero para ello necesitamos un enfoque cohesivo. Un enfoque cohesivo de políticas prioritarias, donde se ha señalado acá, y lo insisto, el tema del acceso a la educación es fundamental. Y quiero señalar que Argentina, que tiene el honor no sólo de recibir esta conferencia, sino que va a tener el privilegio de recibir al proceso del G20 durante 2018, ha puesto el tema de la educación y el empleo como uno de los grandes centros de nuestro debate. Y el Gobierno Nacional me ha distinguido dándome la responsabilidad de liderar el Business 20, el sector empresarial o el grupo empresarial dentro del G20. Y les quiero aclarar que educación y empleo van a ser una pieza articular y vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para lograr algo que Gerardo Martínez dijo, es la convergencia. Si tenemos empleo y no tenemos gente capacitada, o tenemos gente capacitada y no tenemos la creación de empleo, en ambas cosas fallamos. Y si un niño o su familia quieren mirar el futuro, y ese futuro no tiene por delante un trabajo digno donde se produja esa convergencia, también estamos fallando y estamos generando la deserción, el desaliento y finalmente la carrera o el deslizamiento hacia la informalidad o a la transgresión. Por ende también tiene que haber sistemas de protección social destinados al alivio de la pobreza y compartimos en esto la estrategia que el Gobierno ha fijado a tal efecto. Mi país, vergonzosamente debimos decir, ha heredado una historia de 30% de pobreza que tenemos que remediar entre todos. Somos todos responsables en el país, no es alguien responsable en el país, somos todos responsables. El sector empresarial asume la parte que le toca de esa responsabilidad para conjuntamente con Gobierno y trabajadores y demás sectores de la sociedad encarar. Por eso queremos una regulación inteligente y cumplible para erradicar la informalidad. Estamos trabajando con Gobierno y trabajadores en este efecto. Tenemos que remover las causas sistémicas, endémicas, estructurales que han llevado a nuestra región de América Latina a elevadísimos índices de informalidad. Esa informalidad repudia el desarrollo, es inconsistente con el desarrollo y desliza hacia la ilegalidad. Por ende también pedimos marcos legales cumplibles, fáciles para pequeñas, microempresas, para que puedan realmente cumplir sus obligaciones, no sólo laborales, sino empresarias en general y fiscales. Tenemos también por delante un tema que es común a la globalización, que es el tema de las migraciones. Migraciones, refugiados, se ligan al problema muchas veces de clandestinidad y con ello de clandestinidad esclavitud. Como cultura, nuestra cultura latina que podrá tener muchos defectos, tiene una convicción muy clara, que son los valores éticos. Y esos valores éticos tienen que estar en nuestra agenda en forma permanente. Por ello, y para ir culminando, digo, tenemos que conciliar una acción efectiva del gobierno. La función del Estado es esencial. También para el sector privado. El sector privado se desarrolla en el marco de Estados eficaces y eficientes. Tenemos, por otro lado, que sobrellevar lo que implican los procesos de transformación, lo ha dicho Gerardo Martínez y suscribo. La transformación debe ser inclusiva. Y el pilar de que la transformación sea inclusiva es diálogo social y reglas de juego que sean viables para todos. Y obviamente dentro de esas reglas de juego está, como hemos dicho, el tema de la educación. Por ende, quiero terminar diciendo, esta es una hora, las de estas jornadas, de intercambio de experiencias, de ideas, pero donde tenemos que salir con un propósito y una agenda común. Ya no hay espacio simplemente para discursos. Hay espacio para programas de acción concreto. Ojalá que esta conferencia sea capaz de plasmar en su instrumento final las recomendaciones que nos lleven a la convicción a todos de que podemos dar un paso decidido y efectivo para terminar con este flagelo. No lo vamos a hacer solos, ni gobiernos, ni trabajadores, ni empresarios. Estamos convocados tripartitamente para hacerlo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicepresidente. Y ahora damos la palabra a Keilash Satyarthi, Premio Nobel de la Paz. Bienvenido. Bienvenido. Presidente de este Congreso, Ministro Jorge, Vicepresidente, Presidente, my dear friend and brother and leader, Guy Ryder, the Director General, dear friends from trade unions and employers on the dais, Your Excellencies, my dear sisters and brothers. I congratulate Argentinian Government and ILO for hosting this conference here. But at the outset, I would like to applaud some of the very concrete measures your government has taken in eradication of child labor, particularly the legal reforms you made in the last few years. I'm very happy to be with many of my old friends who attended the first and second and third global conferences as well. So, I can say with confidence that you are the real change drivers who are sitting in this room. You are the real champions that can bring freedom, education and dignity in the lives of millions of children. So, I'm very pleased to be with and amongst you. Some of you who attended the second conference might recall a tiny young boy, a former child laborer, Kinsu, appeared on the dais with the Queen of the Netherlands. And he aspired to become an engineer. Everybody clapped. In the third conference, I brought a news. That Kinsu has secured a seat in an engineering college. And today, I wanted to share another better news. That Kinsu is now an engineer. And he says big thanks to all of you. And this is not just one story. This is the story of millions of children who worked as child laborers, child slaves, traffic victims are now leading a good life. But dear friends, today we are talking about 152 million children. Almost 25 million forced laborers, including 4.3 million children. These are not simply figures or data. Each one of them has a beating heart and a divine soul. Each one of them is looking at this gathering who is sitting here. It is not your eloquent speeches. It is not your analytical thoughts. But it is your resolve, your genuine commitment, your honesty, and your action is going to change their lives. Friends, we have seen tremendous progress. The world has almost eradicated polio. We have almost, if not fully, but we progressively controlled HIV and AIDS. We have made tremendous progress and advancement in technology. This is the generation. And I would tell here that this is the generation who should commit while going back from here. That we are going to make child labor and forced labor trafficking and exploitation of children a history that we can do. Dear sisters and brothers, We made it possible in the first 12 years after the ILO Convention 182 after 2000, comprehensive policies substantiated with adequate budgetary allocations, investment in an education, free education, rule of law, unionization and collective bargaining, management and responsible supply chain, innovations and mass mobilization efforts of civil society. All this have made it possible and these are the time-tested strategies. But today, we have to reflect, we have to introspect. What has gone wrong? Where are we lacking? Why are we not able to make so fast progress as we did in the first few years? I doubt that we have been able to strengthen, multiply and scale up some of those good practices and learnings which we had in the past. Therefore, we have to go with the sense of urgency. Sometimes I feel that I am using this word urgency as a rhetoric again and again. In the first conference, we used the word. The second conference, third conference and the fourth conference now. But what else can we say? We have to commit to ourselves with that. We are not simply talking about the numbers. I met children with bruised hands plugging oranges in Brazil. I met the children who are working in fields, cocoa beans production in Ivory Coast and Ghana. And I felt ashamed. Mr. President, when some of them say they have no taste of orange juice, they have never had a taste of chocolate. This is slavery. This is child labor. This is not simply numbers. Once I met a girl in Pakistan stitching footballs. I had no dream. I asked her, my daughter, if you are given an opportunity, what would you do? She said, I wanted to play with the proper football one day. Does it not shame us? I have met with a father, a Syrian refugee in Turkey, in the border area. One of his children was lost, probably trafficked. another child was working on an auto shop. And this man was in desperation to marry his 12-year-old daughter before she is stolen or sold somewhere. Decently, I have rescued a group of children in India, in Delhi. they have not seen daylight for three years, trafficked from different place to work in in the town. They were working in a jeans factory, probably producing jeans for a multinational brand, but these children could not dream to wear those jeans. I asked my sisters and brothers, you come with whatever position, but one day you were children. You must be father or mother of some children. You must be grandfather, grandmother, sisters, brothers of children. and I ask you, whose children are they? Whose children are they? They are our children. They are all our children. If we are not able to build this sense, we are not going to achieve 20-25 goals. Morality, that honesty is needed, that compassion is needed. Friends, many things bring good news. Now, we have a strong agenda in sustainable development goal. 8.7, goal 3 on health, goal 4 on education, goal 16 on protecting all children from violence. Though they are scattered, but at least we have something very concrete. If we really work on it, we can say with pride that we have solved this problem. we have insurance declaration on education that asks the governments to invest at least 6% of GDP or 15% of their budget on education. we have we have we have almost universal ratification of ILO convention 182. Recently, my own country, India, joined the club by ratifying both the conventions, 182 and 138. and not only that, India has also launched a massive program called Pencil. My minister might be here and he is going to speak more on it later on, but that is making complaints, tracking, tracking and monitoring of progress in eradication of child labor through a portal. There are so many success stories around us. The governments made differences, civil society, trade unions, employers. And therefore, we have to we have to learn from our own experiences. Now, if I go back to the report, recent report, that is challenging. I won't say it is frightening, but definitely challenging. The age group of children between the five and eleven have to win schools. But they are in large number working as child labor. What does it mean? It means we have not been able to ensure education for these children. We have not been able to provide them facilities. We have not invested on it. And more importantly, somewhere we are failing in integrating or converging the issue of child labor and education. Perhaps we have not been able to mainstream child labor with the broader development agendas of the country. And so these young children are forced to work. The second category is agriculture workers, agriculture child labor. we have not been able to address it properly. And I am afraid to say that ironically in most countries child labor in agriculture is not prohibited under the law. The nature of agriculture is changed and child labor working there has become hazardous and the part of supply chain in many cases. But perhaps we are not able to address it properly. And what does it mean? we are not investing enough on rural economy, on rural development. We are not able to ensure the bargaining power of the peasants and landless agriculture workers, even the small farmers, the small holders. And therefore their children instead of going to school are engaged in child labor. We also have the issue of trafficking, slavery, and forced labor. That is the part of 8.7 and also the part of ILO Convention 182. That requires robust legal and judicial mechanisms. That requires the entire accountability framework in the enforcement of those laws which are criminal laws. That also requires innovative measures to address the cultural and social aspect of slavery and trafficking besides the economic aspect. But since, as I said, we have so many good things on hand, I conclude with four, five small things. One, we should not miss the opportunity of sustainable development goals related to children. They are scattered in different places and I am afraid that they should not be lost in 17 goals and so many other things. you are the one. You are the one who are going to bring back to the table the whole discussion that all these SDGs related to children should be brought together and more integrated efforts have to be made. I call upon the Secretary General of United Nations, Mr. Antonio Guterres, to prioritize the SDGs related to children and call a high-level meeting of United Nations agencies' heads, some of the government heads and other leaders to speed up, to advance the more coordinated and concerted efforts to protect our children. I also call upon you, the Director General, that we have to identify, you have to identify, I fully trust your leadership, Guy, that you have to identify some of the political champions in the governments, some of the presidents, one or two or three, prime ministers, labor ministers, who should be the spokesperson and leader in the fight against child labor and forced labor. You should also identify and engage some of the moral authorities and some of the business leaders, some of the corporates, because we cannot mobilize resources for eradication of child labor in a conventional mindset. We have to find alternate resources, so we have to find champions in the corporates also, as happened in the case of health sector, HIV-AIDS sector, ecology sector, global warming, etc. I would also call upon the labor ministers. I heard that 50 odd labor ministers or vice ministers are sitting here. you have to demonstrate your leadership. You have to take bold measures, my dear friends. You have to go back to your presidents and prime ministers and request them to prioritize the child-related issues in more integrated manners under the broad context of SDGs. I would also call upon my union friends to prioritize the unorganized sector, informal sector, agriculture sector and take the leadership role in it. Businesses and corporations are not simply money-making machines in my opinion. You are change-makers. It's not the legal and moral obligation. You do or don't do. You are bringing changes in the society every day. So why can't you begin with ensuring that no child labor, post labor is involved in supply chain, but also show your leadership and make sure that how we can build a momentum around it in the entire corporate sector. I also call upon my dear friends in civil society, my own constituency whom I work with and trust most that please think and act out of the box. Please don't be driven only through the donor management, donor money, project orientation, fragmentation, competition. Rise above these things my friends for our children. As I said, they are all our children. We have to build a global movement once again. That has been the commitment of second conference. That was the commitment of third conference. That was the commitment partly of the first conference that we have to build a strong global movement against child labor. Civil society play a role to work with other stakeholders and build trust with the unions and the businesses and governments. Lastly, friends, you and I can wait for the next conference, fifth conference. Some of you will start working from day after tomorrow onwards for the preparation of that conference. You can wait. But your children cannot wait. Their childhood has to be restored today. If one single child is in danger, I would say the world is not safe. If one single child is enslaved and trafficked and put to work at the cost of freedom, childhood and education, I would say that we are not yet civilized and cultured. We have to go back with this strong passion and commitment from here, dear friends. Our children cannot wait. If we fail our children today, we fail our future forever. Let us march, dear friends. Let us march to make child labor and forced labor a history. I am with you. I will work with you. Thank you so much. Thank you so much. much. Thank you so Thank you so Muchísimas gracias. Y damos ahora la palabra a Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo. Ministro Jorge Triaca, presidente de la conferencia, señores Daniel Funes de Rioja y Gerardo Martínez, vicepresidentes de esta conferencia, amigo Kaila Satiarti, premio Nobel de la Paz, ministro Stanislav Zabel, señores y señoras, buenos días. En nombre de la OIT quiero dar la bienvenida a todos, todos los participantes de esta cuarta conferencia mundial sobre la erradicación sostenida del trabajo infantil. La presencia de cada uno de ustedes es importante. Y también quisiera agradecerles al ministro Triaca y al gobierno de Argentina por habernos convocado a esta conferencia y por su calorosa hospitalidad aquí en Buenos Aires. Señores y señores, erradicar el trabajo infantil es un compromiso histórico de la OIT, un compromiso que nació con nuestra organización en 1919 con la adopción de los primeros convenios sobre la edad mínima en varios sectores. Y es importante subrayar el hecho de que hemos avanzado y avanzando mucho en este empeño. Solo en el periodo desde la primera conferencia mundial en Noruega hace 20 años, el trabajo infantil se ha reducido en casi 100 millones en todo el mundo. Y sin embargo, y esta es la realidad que nos trae a Buenos Aires, todavía hoy hay 152 millones de niños y de niñas víctimas del trabajo infantil, es decir, casi uno de cada diez en el mundo. y de ellos casi la mitad realiza trabajo peligroso. Y también es preciso reconocer que el progreso alcanzado es muy desigual. Lamentablemente, también hemos visto una desaceleración significativa en los últimos cuatro años y el progreso en cuanto a los niños más pequeños y las niñas sea estancado. Así que el reto imperioso de esta conferencia es de hacer más y de hacerlo más rápidamente. En la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el Objetivo 8.7 nos compromete a todos poner fin al trabajo infantil en todas sus formas de aquí a 2025 y el trabajo forzoso de aquí al 2030. Señores y señores, las metas no pueden ser más claras ni tampoco la incómoda realidad de que si no hacemos más y si no hacemos mejor, no los vamos a conseguir. así que en lugar de buscar excusas, trabajemos en nuestras acciones a través de la declaración que adoptaremos y los compromisos que haremos aquí en Buenos Aires. Y lo más positivo es que por los esfuerzos ya concretados en los últimos años, hemos aprendido mucho y sabemos bastante bien lo que tenemos que hacer. La erradicación sostenida del trabajo infantil exige un enfoque integrado que ataque las causas profundas y sistémicas y que no se limite simplemente a tratar a los síntomas. Y sabemos también cuáles son los cuatro pilares esenciales de ese enfoque. Primero, la plena aplicación de las normas internacionales de trabajo relevantes. Y celebremos entonces el hecho de que el convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil sea el convenio más ratificado de la historia de la OIT. y que tenga cobertura casi ya universal. Celebremos, señores y señores, también las recientes ratificaciones del convenio número 138 sobre edad mínima que incluye a India, a Canadá y México y redoblemos los esfuerzos de nuestra campaña en favor de la ratificación universal porque es fundamental que cada niña y cada niño y su desarrollo debe ser protegido por la fijación de unidad mínima de admisión al empleo o al trabajo. Segundo eje, políticas del mercado de trabajo bien concebidas y centradas en los ámbitos donde se encuentra la mayor parte del trabajo infantil, es decir, de economía rural y en la informalidad y también en los países afectados por conflicto y violencia o en situación de fragilidad. Tercero, la protección social contra la pobreza y la inseguridad. En esta materia tenemos que perfeccionar nuestras competencias en el diseño de estrategias que tengan el mayor impacto posible. Sin embargo, es evidente que la protección social es un componente esencial en cualquier estrategia contra el trabajo infantil para no penalizar a las familias que son las principales víctimas de la desigualdad, la inseguridad alimentaria y la exclusión social. Y cuarto, y finalmente, la educación universal de calidad asexible a todos es un objetivo esencial en sí mismo y también una manera supremamente potente para reducir la vulnerabilidad al trabajo infantil y para romper el círculo vicioso de la pobreza intergeneracional. señores y señores y señores, en un momento cuando lo IT prepara su centenario en 2019 con una profunda reflexión sobre el futuro del trabajo, es evidente que hay mucha incertidumbre frente a los cambios transformativos que afectan a nuestros mercados de trabajo, pero entre todas las dudas, todas las oportunidades, todos los desafíos, hay una cosa que queda muy clara, que no existan niños trabajadores ni esclavos en el futuro que nosotros todos queremos y que todos los jóvenes en edad de trabajar tengan acceso a oportunidades de trabajo decente y de no ser así no podremos alcanzar la justicia social universal que sigue siendo el mandato permanente de lo IT y no podremos tampoco cumplir con los compromisos de la agenda 2030 y para que se realice este futuro son necesarias todas las manos y la contribución de los mandantes tripartitos de lo IT gobiernos trabajadores y empleadores son por supuesto esenciales pero también de todos nuestros socios en la alianza 8.7 en la que lo IT tiene el orgullo de participar así que señores y señores que esta conferencia marque el momento y que Buenos Aires sea el lugar en que la comunidad internacional finalmente decidió hacer todo lo que tenemos que hacer para acabar con abusos que no tienen su sitio en ninguno de nuestros países y de no más tolerar lo intolerable muchísimas gracias muchas gracias y ahora quiero invitar a monseñor vincenzo turturro secretario de la nunciatura apostólica argentina quien nos trae unas palabras de papa francisco buenas tardes señor ministro triaca presidente de esta conferencia con su permiso voy a leer el mensaje que el cardenal secretario de estado de su santidad el cardenal piedro parolín dirige a los participantes y organizadores de esta conferencia mundial el papa francisco saluda con afecto a los organizadores y participante en la cuarta conferencia mundial sobre la erradicación sostenida del trabajo infantil que tiene lugar en buenos aires y aprecia sus esfuerzos en favor de los niños hacia los que dios manifiesta un amor de predilección asimismo los anima que con diálogo creatividad y vigor sepan encontrar caminos para alcanzar metas de desarrollo sostenible erradicando el trabajo infantil en todas sus formas incidiendo especialmente en las causas que la originan se ha de buscar siempre el crecimiento integral de los menores recordando que en ellos está el futuro de nuestro mundo y llevarán adelante la historia con estos deseos el santo padre a la vez que les renueva sus mejores votos por los trabajos de dicha conferencia invoca la bendición divina sobre los participantes sus familias y demás seres queridos cardenal pietro parolín secretario de estado de su santidad muchas gracias bueno y ahora si le damos la palabra al presidente de esta cuarta conferencia el señor jorge triaca gracias valeria muchas gracias particularmente a mi amigo guy rider director general de la organización internacional del trabajo gracias a mis vicepresidentes daniel gerardo porque nos hemos convocado a un trabajo en equipo y este es el primer resultado de ese trabajo en equipo la puesta en marcha de esta conferencia sobre la cual tenemos grandes expectativas muchas gracias a mi colega de cancillería que viene también aquí a dar la palabra del canciller particularmente gracias a Kailash Satiati para mí es una inspiración pero más allá de esa inspiración es un orgullo tenerlo en la ciudad de Buenos Aires en nuestro país en la Argentina y me quedé conmovido por sus palabras recién en las que hacía mención a que no nos podemos quedar tranquilos hasta que no haya un solo niño que esté condenado al trabajo infantil y es por eso que todos los que estamos acá tenemos una enorme responsabilidad un enorme desafío pero trabajando juntos creemos que es posible alcanzar ese objetivo que señalaba recién el premio Nobel de la paz que nos muestra con su ejemplo lo que se puede hacer cuando uno tiene determinación y valor el presidente nos encomendó fortalecer esta política que creemos una política de Estado sobre la erradicación del trabajo infantil la lucha contra el trabajo forzoso y la generación de oportunidades para los jóvenes a través de empleo decente en esa comendación que nos dio el presidente nos pidió algunas cosas que las que creemos que son esenciales y de las que participamos activamente en todos los organismos internacionales que es el diálogo escuchando a otros escuchando a quienes piensan distinto escuchando aquellos que nos pueden dar un aporte de sus experiencias personales e institucionales para conseguir objetivos esa Argentina que se quiere integrar a un mundo justo a un mundo que alcance como bien decía Gai anteriormente una justicia social a nivel global tiene que tener claro que primero de todo debe reconocer sus problemas y para reconocer sus problemas tiene que analizar y decir la verdad y por eso nos propusimos conocer en detalle qué es lo que pasaba en nuestro país dónde estaban los problemas vinculados al trabajo infantil cuáles eran los mayores impactos que tenían estos en los distintos lugares de nuestra patria y a partir de eso diseñar en conjunto con todo el ministerio de trabajo con cada una de sus áreas y aquí quiero hacer un breve paréntesis para agradecerle a todos ellos por la puesta en marcha de esta conferencia hoy lo han hecho en jornadas muy largas trabajando en equipo poniendo el hombro en cada uno de los lugares donde hacía falta entendiendo que estábamos trabajando por algo mucho más allá de las políticas argentinas sino que estamos discutiendo políticas globales así que mi agradecimiento a todo el equipo de trabajo esa forma de trabajar escuchando al otro entendiendo que tenemos mucho por aprender a partir de ese intercambio de diálogo también lo llevamos a cabo entre los sectores tanto en el sector trabajador como en el sector de representación empresaria pusimos a trabajar sobre ideas que conformaron un plan nacional para la erradicación del trabajo infantil ese plan nacional se llevó también escuchando en cada uno de los rincones de nuestro patria con cada uno de las organizaciones de las provincias de los municipios que podían aportar su voz es a partir de ese plan que nosotros vamos a tomar ese compromiso compromiso por los próximos cuatro años para sostener la política de erradicación del trabajo infantil ese compromiso también es un compromiso que le vamos a pedir a todos los participantes que vienen a esta cuarta conferencia a todos los participantes le vamos a pedir no solamente que aportemos del debate no solamente que aportemos nuestras ideas que contemos lo que está pasando en nuestras regiones sino también como decía recién Kailash que asumamos compromisos que asumamos responsabilidades porque no se va a resolver esto si no tomamos un compromiso claro en función del trabajo decente del trabajo justo y sobre todo de darle la oportunidad a los niños que estén jugando que estén estudiando pero que no estén trabajando ya le llegará el tiempo para eso la vida a veces nos pone ante situaciones donde tenemos que crecer de golpe a mí me tocó como le ha tocado a algunos otros por distintos motivos me puso en una situación de tener que asumir responsabilidades de adulto a una edad temprana pero hoy aquellos que estén trabajando podemos hacer mucho para que no lo hagan podemos mejorar nuestras políticas de contención de la infancia podemos mejorar nuestros sistemas educativos podemos mejorar las políticas regionales de producción para que sus familiares también tengan mejores oportunidades podemos mejorar los marcos normativos y también las sanciones que correspondan a aquellos que se beneficien en relación al trabajo infantil o al trabajo forzoso digo hay mucho por hacer este compromiso requiere de mucha determinación hoy acá más de 50 colegas de distintos países del mundo a los que yo les quiero agradecer su presencia como también a las más de 900 personas que han venido de distintos lugares del país para comprometerse le quiero agradecer también no solamente a OIT sino a las agencias de Naciones Unidas que han colaborado con este evento generando herramientas instrumentos ámbitos de debate para que podamos favorecer esta conferencia de la mejor manera enriqueciéndola en las mejores políticas y prácticas en favor de la erradicación del trabajo infantil no quiero quitar más tiempo pero sí pedirles ese enorme compromiso un compromiso que en la Argentina en la ciudad de Buenos Aires donde tenemos a cabo esta conferencia queremos asumir y hacer carne todos nos tenemos que comprometer a dar lo mejor de nosotros mismos en favor de las políticas de erradicación de trabajo infantil y trabajo forzoso hacerlo es construir una sociedad más justa hacerlo es ir a poder dormirnos tranquilos poner la cabeza en la almohada y saber que estamos construyendo un mundo mejor muchas gracias a todos y bienvenidos a la Argentina bueno gracias ministro y ahora sí damos por inaugurada oficialmente esta cuarta cumbre internacional para la erradicación de trabajo infantil bienvenidos a todos disfruten estos días en Argentina y sobre todo trabajen mucho por favor para los más pequeños de nuestro planeta muchísimas gracias 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 Gracias.